Aquí estamos en Puyo y los primeros tres días hemos hecho un montón de cosas porque todo es nuevo, es excitante lo primero que hemos hecho al día siguiente después del jet lag y que casi no nos enterábamos matar un pollo Vamos a pillar una gallina para comer Vamos a pillar una gallina para comer Sí Dumbi, ¿qué hacemos? Cuidada, no, no, me aguanto ya ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Tácale la cabeza y el gallo! ¿Quieres tocar, o no? ¡Sí! ¿Está muerto? ¿Qué se nota? ¡Ay! Entre la cabeza y el cuello ya no hay unión ¡Entre el cuello y la cabeza! ¡Mirla! ¡Se da fuerte! ¡Y así no lo vea! ¡Uy! ¡Ay! ¡Baja! ¡Ahí, a tu lado, a tu lado! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, pollo! ¡Pollo! ¡Cucuriquí! ¡Max! ¡Hola, Max! Después también hemos ido al mercado central que es una pasada ¡Mira, Max! ¡No, no! ¡Mira, Max! No, 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 mismo como ya, pero un tipo de rango de Messie ¡Mira, cabello! ¡Mira, bello! Hola Qué chulo, qué chulo Donde habían unos gusanos super grandes Que se hacen fritos Que yo voy a probar en algún momento Y que son tremendos También había un hombre, un tío Que pegaba una paliza Que tenía un micro aquí todo el rato Para vender ollas Y estaba todo el rato A ver si le comprabas una olla Y al final por cansancio casi que le compras También visitamos una carnicería Y como no tuvimos que probar las hormigas Unas hormigas gigantes que hacen como 3 centímetros Hemos comprado hormigas Hormigas colones ¿Se come así? Es que son enormes ¿Se ha visto alguna bien? Fíjala Tocala bien ahí Son enormes Estas, mira Y diguites A ver a Max, menja ¿Verdad? Sí, que haces No? Mam, mam ¿Vos aquí está más gorda? ¿Verdad? Mira, mira Mira, vamos a ver. ¡Mmm! ¿La qué? Ah, sí, sí, el redor de dentro. Este niño es ecuatoriano, pero él no lo sabe. Ni yo tampoco lo sabía. ¿Eh? Un desayuno autóctono con plátano frito y demás. Machado de yurimagua. Estamos comiendo eso, machado de yurimagua. Majado de yurimagua. Majado de yurimagua. Que es plátano, una especie de plátano machacado con... Ajo y perejil. ¿Con ajo y perejil? Cebolla. Sofrito de ajo y cebolla. Sofrito de ajo y cebolla. Se mezcla todo y después se fría un poco. Se muere. Y estas tienen queso por dentro. Y ajo. Mmmmm. Croissant ecuatoriano. Croissant ecuatoriano. Para desayunar. Para desayunar. Y también visitamos el pueblo y fuimos a un parque para ir. Como no. Y para más. Y para más. ¡Suscríbete! Y al final compramos un pequeño racimo de bananas. Esto pesa mucho. Estamos comprando unos platanitos para hacer esta noche un jugo. Dile adiós a la cámara. Dile adiós. 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 Adiós.